¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En este video amigos les estaré enseñando a cómo poder hackear cualquier red Wi-Fi. Entonces lo primero que tendremos que hacer es irnos a la Play Store. Este método funciona para tanto dispositivo root como no root. Buscamos la aplicación WPS App. Y la instalamos. Yo no la instalaré porque ya la tengo previamente instalada. Procederemos a abrirla. Una vez abierta la aplicación procederemos a prender la ubicación. Después de haber hecho eso le damos a filtro y escanearemos las redes que tengamos disponibles. Les mostraré la red a la cual estoy conectado y la cual pienso hackear que sería la segunda. Le daremos a la red. Aquí podremos ver y encontrar los diferentes pines que nos ofrece la aplicación. Y como podremos ver tenemos dos opciones root y no root. Este dispositivo no está ruteado. Entonces voy a hacer el procedimiento para que ustedes se den de cuenta que funciona tanto en root como en no root. Y le dare en conectar con pin. Y esperaré unos minutos a que se conecte. Esto puede demorar un tiempo así que pausaré el video para que no se haga tan largo. Como podemos ver amigos ya ha salido conexión correcta red vulnerable. No se puede mostrar la contraseña porque no eres usuario root. Pero la colección se ha realizado correctamente. Valorar para continuar. Entonces amigos si tuviéramos root podríamos acceder y ver la contraseña. En este caso simplemente como podemos ver se ha conectado pero no. Entonces ahora que haré para que ustedes se den de cuenta que funcionó realmente. Voy a entrar y voy a darle conectar. Y como podemos ver amigos ya la red ha sido hackeada. No olviden compartir este video con sus amigos. También sobra que decir que sirve también pueden robar. Si alguien está conectado desde una red de datos también es mucho más fácil. Mucho más vulnerable. Entonces compartan, dejen su like que no cuesta nada. Suscríbanse para muchos más videos así.